Voy a hacer una foto Hace así ¡Olé! 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 ¡Uy, que me caigo! Hace así, mira, mira ¡Eh, eh! ¡El toro! ¡Olé! ¡Ahí va! ¡Olé! ¡No, ni, no, 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 ni ¡Fácil con Leyol, eh! ¡Fácil con Leyol, eh! ¡Fácil con Leyol, eh! ¡Leyol, eh! ¿Dónde vas? ¡Tú, para, o para! ¡Vámonos! ¡Que yo no sé no nada, eh! ¡Estás grabando, cabrón! ¡Ya he sacado dinero! ¡Sí, ya he sacado 20!